¿Qué te parece mi TikTok? Estoy muy contenta. Pregunta Keta Lavate desde la sala de su departamento al sur de la Ciudad de México. Una sala que encierra casi 93 años de su vida. Ella es una de las últimas representantes vivas de la época de oro del cine mexicano. Allí, en ese espacio relativamente pequeño, comparado con las lujosas propiedades de muchos artistas, Keta tiene de todo. Una colección de tazas en su cocina y otra de cucharitas de plata de todo el mundo en la sala, de las cuales va señalando sus favoritas o las más curiosas, presumiendo sin querer de una vista y memoria impecables. Pero ahora su emoción es esta nueva red social. Yo pues no ni sabía qué era eso. Alguien me invitó y dije, bueno, si no es razón, vamos a ver qué pasa. Y gracias a Dios tengo muchísimos seguidores ya. Tengo muchos, muchos, casi un millón. Sí. Y tengo muchos que les gustan y mis recetas tienen mucho éxito. Ahora me tiene también el señor Esteban Arce en su noticiero y ahí me pasan mis recetas. Muy lindo, porque le gustó mucho mi intervención. Claro. Es que mira, en mi página doy consejos, anécdotas de películas, de mi vida, mis recetas de cocina que son muy vastas y que increíblemente lo que más éxito ha tenido son los frijoles negros. ¡Qué! ¡No me digas! La actriz comenzó en el mundo del cine desde muy joven gracias a su prima María Elena Márquez, que la traía de aquí para allá para que pudiera hacer papeles de extra. Así, se abrió camino y hoy tiene 160 películas, entre ellas la emblemática Dos Tipos de Cuidado. Tiene mucho, mucho. 160 películas. ¡Wow! Te voy a decir, no es que haya yo sido protagonista, no, era yo de papelitos. Pero cuentan 160. Ella dice que nunca sintió el peso de tener que ser protagonista. Incluso, comenta sin reparo que mucho tiempo hizo papeles de niña bobalicona, de sufrida o de dejada, como en el caso de Dos Tipos de Cuidado. Pero siempre abrazó estos papeles con cariño. Siempre disfruté todos mis papeles. Y lo que más me gustaba es que siempre me llamaban, me buscaban. Siempre tuve la suerte de que me llamaran. Y nunca dejé de trabajar. Entonces, eso me da mucha satisfacción. Y disfruto que me hayan llamado y disfruto el papel. Y no estoy amargándome de, ay, ¿por qué no soy estrella? Y, ay, ¿por qué no? Claro. A mí me llevó Dios por un camino que recorrí con mucha felicidad, con mucho gusto, con mucho profesionalismo. Entonces, pues todo eso me ha ayudado mucho en mi vida. Fue gracias al cine que conoció a su esposo, Armando Carrillo Ruiz, quien era cinematógrafo asistente de Alex Phillips. En ese tiempo, Keta hacía el rodaje de la película La Perla en Acapulco. Se enamoraron y anduvieron todo el rodaje en lancha viendo los atardeceres. Este filme se llevó varios premios y ella, por supuesto, también se llevó el haber encontrado a su compañero de vida y padre de sus cuatro hijos. Muchos de sus recuerdos en el cine descansan en una pared de su casa, en varias fotografías. También hay hermosos retratos tomados por su esposo, resguardados todos en la parte más alta por un Ariel de oro que le dieron a su trayectoria. Así que ahí está, míralo, detenido de una cadenita para que no me lo vaya a tumbar el temblor. Así como el cine, Keta también ha vivido toda la historia y transformación de la televisión. Pues imagínate, pasábamos en vivo el capítulo desde la Lotería Nacional. Era en el piso 11, era un estudio chiquitito. Y llegábamos un poquito antes de que empezara el capítulo con nuestro ganchito de ropa, porque nada, que nos daban ropa. Ni quién, ya con nuestro papel medio sabido, porque de un día para otro, pero en fin. Y ahí se grababa, se pasaba en vivo, digo, no se grababa. Entonces, pues así empezó todo. Y es que ha sido casi un siglo, casi un siglo en el que Keta ha visto de todo. Ha visto cambiar radicalmente el mundo más allá del cine y la televisión. Cada jueves, una persona llega a grabar 10 videos suyos que se van subiendo poco a poco a su cuenta de TikTok. Para entonces, ella ya tiene escritos en su libreta los guiones de todo. Qué recetas, qué frases, qué anécdotas, como esa que heredó de su abuela. Si quieres ser feliz, como me dices, no analices. De allí en fuera, disfruta de su vida en ese departamento. Cuidar sus plantas, ser visitada por sus hijos y especialmente tejer. Actividad que practica por herencia de su madre y de su abuela. También disfruta de ver series de televisión. Fíjate que estoy viendo una muy bonita. Bueno, para empezar, vi a mi Luis Miguel. Ay, lo amo, lo adoro, no lo conozco. Pero es así como mi, como si fuera mi hijo. Lo quiero mucho a ese muchacho. Su serie, sí, está bien hecha. A mucha gente no le ha gustado porque somos muy amantes de criticar. Y desde, ay, no, ay, pero no, pero esto, pero lo otro. Y la verdad, pues, está bien. Siente uno mucho que haya tenido una vida tan solo, tan triste. Porque esa es parte de que él sea tan raro. ¿Cómo no va a ser raro? Si le ha pasado todo en la vida. El próximo 23 de febrero, Keta cumplirá 93 años. Pero ella en realidad se siente y actúa como si tuviera la mitad de sus años. Va de un lado a otro de su casa, ve sus whatsapps, sus series de televisión, comentarios en TikTok y todo. Al preguntarle cómo define su vida, ella responde que es simplemente maravillosa. Fuimos siete hermanos, nada más quedo yo. Definitivamente la más sana o la con más suerte para vivir fui yo. Y nada más quedo yo, pero fui muy consentida, muy consentida de la vida. Mi trabajo precioso desde que empecé. Mi matrimonio, pues, muy duradero, muy largo, muy bonito. Mi familia preciosa. Entonces, para mí la vida no me ha dado más que maravillas. Soy una consentida de Dios.